Hola, bienvenido. Este es Jesús Hoyos y esta es la primera cápsula de Customer Engagement, una serie de cápsulas que vamos a tener con mi invitado especial, Enrique Pérez Llera, que es el director general de Microsoft México. Enrique, ¿cómo estás? Hola, Jesús. Es un gran placer saludarte. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo y también participar con tu audiencia. Tú tienes una trayectoria extraordinaria de presencia en todos los temas de Customer Experience, en la sociedad, en varias comunidades de negocio, en muchos países de América Latina. Entonces, para mí es un gran placer estar contigo el día de hoy. No, excelente. Bueno, y como tú sabes, pues los que no nos conocen, pues con esta trayectoria que acaba de mencionar, Enrique, pues nos conocemos de hace muchos años atrás, cuando yo empecé a hablar de este tema que aquel tiempo, hace, no sé, 20 años atrás, 15 años atrás, de Salesforce Animation y Customer Service o Televenta, ¿no? Y justamente, pues vamos a hablar de esta, de esta, que a mí me apasiona todo este tema y, pues, Enrique, tú tienes una trayectoria muy interesante en el mercado, en Latinoamérica y en México, de este tema de Customer Engagement, ¿no? Y déjame poner esto en contexto, porque durante la pandemia, mi hija me llama y me dice, mira, papi, estoy en el Xbox y estoy en una boda. Una idea para ti, CRM, y yo me quedé pensando, ¿ese es el nuevo canal? O sea, la pandemia y todas estas cosas digitales que estamos viendo ahora en el mercado, ¿no? Y ahora, o sea, el Teams, pues son canales, ¿no? Ya digitales donde tenemos que tener presencia, ¿no? Y me gustaría, pues, con esta tradactora que tú tienes y todas ahora los juguetes que tiene ahora Microsoft, ¿no? Este, ¿cómo tú ves hoy en día esa, 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 porque ya, ya, ya no es implementar el CRM o el módulo de ventas o el módulo de servicios clientes cuando queremos transformar el negocio, queremos crear Customer Engagement y traer toda esa estrategia que tenemos hoy en día de, de, de experiencia del cliente, amarrarla con la tecnología. Y ya estamos viendo, o sea, como el ejemplo de mi hija que está utilizando Xbox para ir a una boda, ¿entiende? Este, Internet of Things, utilizar Microsoft Teams ahora integrado con todas estas tecnologías, la nube de Microsoft, o sea, todo esto, pues, está, está evolucionando. Los agentes virtuales, este, ya no es, ya no es simplemente hablar por teléfono, ¿no? ¿Cómo, cómo tú ves esta evolución del CRM a este mundo ahora de, de Customer Engagement? ¿Cómo tú lo ves en el mundo de Microsoft? Yo creo que esta, esta evolución se ha acelerado con, con la, con la pandemia que hemos vivido ya por casi un año. Yo creo que hemos visto el aceleramiento de la parte de Customer Engagement y la transformación digital que esperábamos ver en los próximos tres o cuatro años. Lo hemos visto con preso a algunas cuantas semanas, a algunos cuantos meses. Nosotros pasamos, por ejemplo, en el caso de Teams, de 33 millones de usuarios diarios a 120 millones de usuarios diarios en cuestiones de algunas cuantas semanas. Yo tengo oportunidad de charlar con muchos de los Chief Executive Officers de las empresas más grandes que operan en nuestro país y todos me dicen, wow, esta crisis nos pescó mal parados porque no teníamos una fuerza de ventas digital, no teníamos un centro de servicios digital, no usábamos bots para poder atender los Frequently Asked Questions de nuestros clientes y liberar el tiempo de los agentes para los temas más sofisticados, más delicados. No tenemos una vista de 360 grados de nuestro cliente como para poder saber cuál es la siguiente oferta que tenemos que darle. Y muchos de nuestros productos que deberían de tener telemetría no la tienen. Podríamos estar midiendo y ser testigos de cómo el cliente consume nuestros productos si no lo estamos haciendo. Entonces, creo que esta crisis ha despertado el apetito de todas las empresas, en todos los segmentos de la economía, en telecomunicaciones, en la industria, en los servicios, en el mismo gobierno, de utilizar y de refinar las tecnologías que usan para la experiencia de cliente. Ahora, la experiencia de cliente no solamente se circunscribe a cómo nació CRM con la parte de Salesforce Automation. Hoy día la experiencia de cliente tiene que ver también con cómo nuestros empleados colaboran de manera digital para ayudar al cliente. Tiene que ver con las aplicaciones para conectar con el cliente y conectar con la cadena de suministro. Y tiene que ver también con llevar a la nube todos los datos de nuestros clientes, de las empresas, porque el nuevo petróleo del mundo son los datos. Y muchos de esos datos son datos de los clientes, que no están dentro de un sistema de CRM, pero que están en muchos otros sistemas y que son silos. Y cuando tú llevas todo eso a la nube y lo pones sobre un canvas, en donde puedes empezar a conectarlo y utilizar analítica, utilizar inteligencia artificial, vas a aprender mucho de tus datos que no sabías. Y eso te va a dar una ventaja competitiva extraordinaria como empresa o como institución. Excelente. Fíjate, me gusta el tema que mencionaste, que es un canvas. Y bueno, para los que nos están escuchando por primera vez, pues esto va a ser una serie de cápsulas que vamos a tener durante los próximos meses, justamente de cuáles serían los diferentes tópicos para tener en este canvas, que tienes que conectar entre todos. Así que los invito a que estén pendientes a estas cápsulas que vamos a tener, cortitas, con temas específicos durante los próximos meses. Enrique, muchas gracias por participar. Escúchenos por ahí, que vamos a estar pendientes en mis redes sociales. Y hasta la próxima. Es un placer saludarte. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.